Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Tenemos un nuevo video para ustedes con una primicia que acaba de arribar a la región en versiones más actualizadas. Hacemos referencia al Sanjong Muso 2022, pero antes de darles todos los detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, ahora sí empecemos. La marca surcoreana lanzó por primera vez este modelo en los inicios de la década del 2000 y es conocido como el rinoceronte coreano porque Muso en español significa rinoceronte. Pese a su dilatada trayectoria, el modelo arribó por primera vez al Perú recién en 2019 y luego de dos años en el mercado nacional ha tenido una ligera actualización, pero esta renovada pick-up no solo ha arribado a Perú, también ha llegado al mercado chileno y posteriormente arribará a los mercados de Ecuador y Colombia. Lo cierto es que en nuestro país y en varios mercados, el modelo Muso lo encontramos como Muso Grand y Muso Short. Ambas configuraciones se diferencian entre sí en el tamaño, las dimensiones y la tracción y es que la Muso Short la podemos encontrar con tracción delantera o total y la Muso Grand solo llega con tracción total. Por lo demás estamos hablando del mismo modelo. Habiendo hecho hincapié en esto, empecemos. En cuanto al diseño hay una leve actualización en la frontal y es que la máscara ha crecido hacia los lados y hacia abajo, con barras horizontales, sumado esto a un protector plástico más grande que viene desde abajo. Por otra parte los neblineros ahora son verticales, de led separados, con una forma que termina inclinada, dándole una apariencia de semi-c, que dependiendo de la versión puede incorporar algunos embellecedores cromados. En la parte posterior vemos el nombre Muso, los neumáticos que son con aros de aleación de 7 pulgadas y pueden ir hasta las 20 pulgadas. Respecto al tamaño, el modelo Muso Short tiene un largo de 5.1 metros y el modelo Muso Grand tiene un largo de 5.4 metros. La primera está más enfocada al uso familiar, mientras que la segunda está más dirigida al uso de trabajo. En el interior no se presentan cambios, el tablero, los volantes y los asientos presentan el mismo diseño y siguen siendo calefactados. Los asientos siguen siendo de cuero, hay climatizador bisona y la pantalla con el sistema multimedia de 10 pulgadas con conectividad Apple CarPlay, Bluetooth y Android Auto. Tampoco tenemos novedades en cuanto a la configuración motriz. El modelo Muso Short llega con un motor de 2.2 litros que ofrece una potencia de 178 caballos y un torque de 400 Nm, en sus versiones tanto con caja mecánica como caja automática, ambas con 6 velocidades y con tracción 4x2 o 4x4. El modelo Muso Grand llega con la misma motorización y caballaje, pero solo en una única versión que es la de caja mecánica con tracción 4x4. A diferencia de lo visto en Perú, en Chile hay un par de versiones más equipadas que llegan con el mismo motor pero que ofrecen 184 caballos de potencia. Respecto a la seguridad, la Sanjon Muso equipa hasta 6 airbags para su versión Short y 2 para la Grand, sistema de frenos ABS con EVD para ambas versiones, sistema de anclajes Isofix, entre otras asistencias más. Solo para la versión más equipada de la Muso Short se incluye un sistema de detección de punto ciego, sistema de control de estabilidad, control de antiderrape, sistema de control de descenso, bloqueo de diferencial y sistema de accesibilidad por velocidad. En cuanto al precio, en el Perú se está vendiendo a $23,990 la versión Muso Short y a $26,990 la versión Muso Grand. En Chile, por su parte, el precio de este modelo parte en los $22,000. En cuanto a rivales, este modelo entra a competir con las siguientes pickups, Nissan NP300 Frontier y Mitsubishi L200. Antes de finalizar con el video, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales, un abrazo para Mirko Escudero y para Gabriela Pareja, y recordarles también que ahora pueden ser miembros del canal y tener importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final de este video con todo lo que tienen que saber del actualizado Saint John Muso, tanto en la versión Muso Grand como Muso Short. Ahora quiero plantearles un reto, ¿qué creen que falta por mejorar en este modelo para que pueda tener una mayor participación en el mercado? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta la próxima amigos.